como Bjorn Piel de Hierro más allá de Inglaterra y Franquia, hasta las costas del mar Mediterráneo. En el año 859, 62 navíos vikingos atracaron en el norte de España. Una crónica medieval titulada Actos de los Normandos identifica a uno de los legendarios hijos de Ragnar, Bjorn Piel de Hierro, como uno de los comandantes de la expedición. Este documento menciona explícitamente a Bjorn como hijo de Ragnar. Y también nos da su apodo, Bjorn Piel de Hierro. Se lo pusieron porque aparentemente era invulnerable, podía salir de las batallas sin un solo arañazo. Está claro que es un líder vikingo muy hábil y muy temido. Después de años de pillajes en Franquia, Bjorn mira hacia el sur en busca de nuevas oportunidades. Parece un camino, y esto un mar. Es mi destino. Ahora, Neil Price, que busca pruebas de la campaña de Bjorn, ha venido a Galicia, en la costa septentrional de España. Y se encuentra con la investigadora española Irene García en un lugar que bien pudo saquear el propio Bjorn. Estamos en la Basílica de San Martín de Mondoñedo, que es la catedral más antigua de España. Este es uno de los pocos sitios en que un documento histórico vincula una incursión vikinga con un edificio que aún se conserva. Así es. Esta catedral era un lugar muy importante durante la era vikinga, porque servía de refugio a todas las gentes que eran atacadas por los vikingos, aunque también asaltaron esto. Tras el saqueo de la Basílica, el ejército de Bjorn pasó varios meses atacando los monasterios de la costa. Ahora un descubrimiento extraordinario hecho en las costas gallegas podría demostrar que una flota vikinga, tal vez la de Bjorn, atracó aquí. ¿Así que esto lo trajo el mar? Creemos que es un ancla. Pesa muchísimo. Lo que tenemos aquí es una pesada ancla de piedra, que llevaría una estaca de madera en el centro, a la que se ataría una soga. Con las tormentas han llegado a las playas cuatro anclas distintas, además de estas piedras que se cree pueden ser lastre de los barcos. ¿Demuestra esto que los vikingos atracaron aquí? Estas son piedras de las que llevaban en el casco de los barcos para estabilizarlas. Correcto. Y si descargaron lastre aquí, es porque metieron otra cosa. Exacto. Se llevaban algo. El lastre está formado por un tipo de piedras que no se encuentran en Galicia. Pedernal. En la zona de Galicia, en toda Galicia, no hay pedernal. Hay una pequeña cantidad en el interior, pero esta cantidad de pedernal que ha traído el mar tiene que proceder de Normandía o del sur de Inglaterra. La teoría de Irene García es que los saqueadores vikingos traían pedernal como lastre en sus barcos y lo sustituyeron por los tesoros robados en Galicia. Sin embargo, el ancla está hecha de una roca abundante en la zona. Esta piedra es de aquí, ¿no? De hecho, es un tipo de piedra que solo se encuentra en esta playa. Los habitantes del lugar no poseían sino pequeñas barcas de pesca y nunca habrían usado un ancla de tal tamaño. Era un barco grande. Sí, era grande. Un barco muy grande. Y el hecho de que el ancla fuera fabricada por los vikingos aquí mismo, también nos da la idea de que se quedaron aquí durante un periodo de tiempo. Sí. Y eso nos lleva a otras cosas que hay por aquí, como la posible existencia de un campamento vikingo. Sabemos que... Se sabe que los vikingos construían campamentos fortificados cuando se quedaban largo tiempo en un país extranjero para saquearlo. Y si la flota de Bjorn estuvo en Galicia prácticamente un año, necesitarían un campamento provisional. Cuando vine aquí por primera vez y observé esto, la gente creía que aquí hubo un foso. Que era una fortaleza, no un monte. Los vikingos construían fuertes en las costas y en las orillas de los ríos para protegerse ellos y sus barcos de posibles ataques. Es una estructura curva abierta hacia el mar que protege el puerto con una zanja y un terraplén y otro terraplén interior. Y me parecía más similar a los campamentos vikingos de Irlanda e Inglaterra que a un foso. Está mirando hacia el puerto y desde aquí se puede ver todo lo que ocurre en el agua. Sí, lo que les preocupaba era el puerto. Así que esto es el sitio protegido donde tenían los barcos. Con un campamento vikingo establecido en la costa, Galicia se hallaba expuesta a más incursiones. Y Bjorn pudo poner sus miras en una de las ciudades más ricas de toda Europa, Santiago de Compostela. En el año 859 los vikingos, dirigidos por Bjorn Piel de Hierro, asolaron la costa de Galicia, hoy en día parte de España. Según fuentes históricas, Bjorn se fijó en la ciudad gallega de Santiago de Compostela. Una ciudad de Santa repleta de tesoros. Un lugar al que llegaban peregrinos de todo el mundo cristiano. Esos peregrinos llevaban ofrendas al altar. Dejaban tesoros, un botín muy atractivo para los vikingos. Pero cuando el ejército de Bjorn bordeaba la costa para llegar a Santiago, descubrió un enemigo nuevo, más inteligente y formidable. Lo que hay de distinto en las incursiones vikingas en España es la resistencia que se encuentran, que es mucho más intensa, mucho mejor coordinada y más eficaz de la que solían ver. Los arqueólogos españoles llevan a Price a ver un lugar extraordinario que fue descubierto cuando un piloto se fijó en unas curiosas formaciones situadas en la cima de un monte. Las piedras resultaron ser los muros de una enorme fortaleza. ¿Veis? Esta es la vía que llega a la última entrada de la fortaleza. ¿Está muy bien hecha? Sí, está hecha. Sí. Y esta es la clave, esta piedra. Oh. Si la miráis bien, está tallada para que pasen las ruedas. ¿Así que le dieron forma? Sí. ¿Así que venían hasta aquí con carromatos, carretas y tal? Sí. Desde que rodearan el cabo los barcos de Bjorn, solo tardarían 12 horas en llegar. Desde que ves las velas en el cabo, no tenías mucho tiempo para coger todo lo que poseías, o lo más importante, y cargarlo en carretas o llevártelo a la espalda. Esta es la entrada principal, y este es el muro, de dos metros de grosor. En esta zona se protegían contra los vikingos. Y es tan grande que cabrían todas las comunidades de la costa aquí, con sus pertenencias, sus animales. ¿Y cómo conseguían agua? En este lado había un manantial. Así que había una fuente de agua aquí arriba. Sí, sí, el sitio está muy bien elegido. La excavación también descubrió los cimientos de una torre de vigía, una parte vital de la defensa. ¿Qué altura tenía? Nuestro arquitecto calcula que tendría unos tres metros y medio, así que era un edificio muy alto. Sí. Y lo que nos da la clave, lo que nos interesa, es la fecha. Sí, data de finales del siglo VIII o del siglo IX. Eso significa que esa torre de vigilancia funcionaba cuando la flota de Bjorn se acercó a las costas gallegas. ¡Caramba! Mirad eso. Es increíble. Este es el mejor sitio para entender por qué escogieron este lugar. Vaya. Es fácil imaginarse lo absolutamente aterrador que sería estar mirando Finisterre y ver todos esos barcos que venían hacia ti. Cien barcos acercándose. Con todos esos muros, también parecería impresionante desde abajo. Sí. Los vikingos tuvieron que tomar una decisión. Si atacaban este sitio, se iban a encontrar en un ambiente muy hostil. Tenían que pensar si valía la pena. Sí. Sí. Intentar subir ahí. Los documentos históricos no dicen nada del sino de esta fortaleza durante la campaña de Bjorn en el año 859. Pero su flota tuvo que pasar por aquí, para acceder a la ría de Arosa y entrar en ella para llegar a Santiago. Y ahí es a donde llevan a Price, Irene García y Manuel Gago. Estamos llegando a la zona del puerto. Sí. Sí. Estamos en un sitio muy especial porque es donde acaba Galicia y empieza el mar. Esta es la puerta a Santiago, ¿no? Sí. Cuando los vikingos llegaron, tenemos descripciones de más de 100 naves obstruyendo este río. Y te puedes imaginar este pequeño puerto lleno de barcos porque es el mejor sitio para ellos, ¿no? Este era un punto tan importante que en la Edad Media los obispos lo llamaban la llave del reino de Galicia. Sí. Y esta es la puerta por la que pasó la invasión del 859. Sí, la puerta a las riquezas. Fuentes históricas relatan que las hordas de Bjorn continuaron su campaña río arriba saqueando monasterios. Cuando llegaron por fin a Santiago de Compostela, lucharon contra el ejército cristiano. Pero en lugar de saquear la ciudad, exigieron un tributo para marcharse. Cuando la invasión del 859 pasó por aquí, la incursión que se supone que dirigía Bjorn, piel de hierro, aquí no había defensas. Y fue esa vulnerabilidad lo que hizo nacer el lugar en que nos hallamos. En las décadas que siguieron al ataque de Bjorn, se construyó un castillo para defender el río. El legado de Bjorn en piedra ha llegado hasta nuestros días. Y esto fue solo el comienzo de su expedición. Continuó hacia el sur, saqueó marruecos y luego entró en el Mediterráneo atacando y robando en Francia, Italia y puede que hasta Egipto durante los años.